Hola chicos, ¿cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con Roblox ¿Qué tal? Estoy muy bien, gracias por preguntar De nada, así estoy, estoy amable, ¿eh? Vale chicos, estamos aquí en ¿Qué prefieres? Y hola, ser Granny o ser Baldi, chaval Ha tocado... Mira, mira, cómo se está dando de palos, tío Sí, 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 ostras, Granny da mucho... Guau, pero es que Baldi da mucho mal rollo, ¿eh? Bueno, pues dime el reto de likes Que hasta que prefiero no lo hemos jugado nunca Ah, pues, pues el reto de... 7500 likes 7500 likes para los Roblox Y espérate, porque he estado aquí pendiente de lo que está pasando Prepárate Ah, hemos puesto, hemos elegido esto No sé qué elegido ¿Beber gasolina o beber aceite? Vale, pues gasolina tengo aquí en la mano Yo tengo aceite Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina Mira cómo se muere Escúchame, ¿tú crees que eso lo dirían porque bebía gasolina? Como nosotros Eh, pues, no creo, no creo A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina A lo mejor lo decía en plan del dinero Porque la gasolina es muy cara Pues no lo sé Eh, 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 quiero esta moneta Me van dando moneditas Que calle ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos? ¿Viu? ¿Quiénes son estos? No, no sé qué es esto Ah, ¿Viu? ¿Se escribe así? No lo sé Te reviento loco Te casi seguro de que no Es que va tan rápido Que no me llego a fijar Y pegaba leche No tenía una espada, tío ¿Qué es esto? A ver, ¿qué prefieres? Venga, va Atento Ah, vale, que empiezan 6 segundos Yo estaba ahí pendiente Ya, el ron lo ha pasado 1, 0 Eh, cabeza grande o estómago grande Tío, yo soy el cabezón Bueno, ya soy cabezón ¡Madre mía! ¡Ostras, cómo molo, chaval! Porque tengo como la coleta ahí ¡Wow, molo mucho! Es como que soy súper calva Pero tengo ahí... Mira los de estómago, tío Tienen una cabeza en el estómago O sea, es muy raro Sí, bueno, pero molo más yo, ¿no? Con la cabeza ahí Parezco los monigotes estos Que se hacen en las fiestas Que se ponen un cabezón gigante Y van persiguiendo a la gente ¿Sabes? ¿Van persiguiendo a la gente? Es verdad, persiguen a la gente Y dan mal rollo A mí me daban miedo de pequeña, ¿eh? Bueno, y de no tan pequeño también Persiguiendo a la gente Y de no tan pequeño también me daban cosas A ver Eh... ¿Bombero o policía? Uh, policía Es sexy Es que es policía Buah, tío Pero qué fea me han puesto, ¿no? Digo, voy a hacer Me traje azul La coletito Guay Mira, mira cómo estoy, tío El bombero mola más Pues sí Qué sexy, ¿no? Ahí con las gafas de sol ¡Loco! Madre mía, este bombero No sé silbar Iba a hacer el fiu-fiu Pero no sale Madre mía Se ha escuchado Es que no me ha salido Me cago en la leche Tío, deja de tirar robux Pesado No sé qué pone Pelear con... Dollars ¿Qué pone? Dilo Ah, un rayo Perfecto Un rayo Tiempo Porque te digo Que me traduzcas Y pasas de mí Magnífico ¿Pero qué ha pasado? Pues que lo ponen Y te digo Tradúceme ¿Qué pone? ¿Qué pone? Y tú hablando Sí, luchar como el trueno O... Luchar como el rayo Yo no sé quién soy Pues no sé Yo soy medio transparente Yo también Así es raro No entiendo nada ¿Para traducir? ¿Qué pago? ¿Te traigo los vídeos? Me cago en la leche Oye, pero aprende inglés No, yo aprendo A ver, yo entiendo lo que pone Pero no lo veía sentido Lo de luchar como el rayo Vale, no tiene sentido O burger Yo lo siento No, tío No te vayas de aquí Quédate en el burger ¿Te quedas en el burger? Yo, claro Luli de Ras Soy vuestra fan ¡Oli! Ah, me han dado una hamburguesa Las de McDonald's te matan Bueno, en verdad Es que lo hemos probado Yo le estoy dando click Y no me muero Espera ¡Oli! Porque el creador de esto También era fan del burger Lo siento, tío Pero tienen un payaso Que da mal rollo O sea, ¿tú? No Jaja Ron, ¿qué haces? ¿Qué haces sacándome las compresas? ¿O taco? Ron, ¿qué haces? Ron Cheeseburger Eh... Sí, cheeseburger Sí, cheeseburger ¡Chi, cheeseburger! Están mordidas ¿Por qué siempre están mordidas Las hamburguesas que nos dan? Me da rabia Tú sabes, Ron ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Qué estás haciendo, amor? Deja al gato, anda Me estaba sacando una compresa Estupendo Deja al gato Otra vez Eh... Ah, vale En siete segundos lo ponen Yo pensaba que le iban a poner ya Y estaba ahí practicando A ver A ver qué ponen Lucas Manzana Manzana Ah, vale Vale, vale, vale Eh... Android es lo que tenemos nosotros, ¿no? Sí ¡Ostras! ¿Qué quieres el Apple, tío? Vaya porquería Estabas en medio Que yo me he quedado al vacío Estabas en medio No, me han puesto el Android Y me ha tirado Estarías en plan aquí Que no, que estaba aquí, cielo Que se lo que estaba Pero te lo habrán dado Pero al mismo tiempo Estarías como al otro lado Cielo, que no Muy mal De verdad te lo digo De verdad te lo digo de corazón Que no me lo he pintado Pa, 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 pa Pa, 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 pa Eh... Comer una pizza de pepperoni O de queso Vamos a ver ¿Quién bota de pepperoni, tío? Hay gente que bota de pepperoni No me apodre ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué cosa más gana tiene? Que mi brazo está por arriba Eso es una mala, ¿eh? Es... Es... ¿Por qué nuestro brazo está por arriba? Porque nuestros brazos Le dan el doque especial de la casa Porque huelen a quesito ¿Verdad, Oro? No ¿A que es por eso? Es por eso No, qué asco ¿Qué sé? Se, se, huelen a quesita la gota Mua, mua, mua Venga, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué prefieres? Eh... ¿Orejas grandes o nariz grande? Yo prefiero ser Dumbo Te voy a tener una nariz gigante ¡Chaval! ¡Hola, chaval! Te parezco, Mickey Mouse Mira yo Tío, si no se te ve la cara Eran mejor las orejas Mira, vas así No tienes que hacer cola Porque si te molestan Los empujas, ¿sabes? Sí, no Fica la cabeza muy rápido Mira la cabeza En plan como si fuese un ventilador Mira Y te llevas a todos los que tengas al lado Madre mía Es mejor las orejas Anda que no estoy consiguiendo puntos Yo también Tío, eh... ¿Puedes dejar de robarme todas las monedas? Gracias ¿Qué prefieres? ¿Ser un asesino o un serif? A ver, en la vida real Un serif Pero en los juegos El asesino, eh O sea, el asesino Mola más en los juegos Loco ¡Eh, eh, eh! ¡Que me ha matado! El pingüino asqueroso es este Pingüino asqueroso ¡Uy! ¡Uy! ¡Son muertos! Me he llevado todas las monedas Todas las monedas me he llevado Mira, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué prefieres? ¿Qué elegirías? A ver ¿Morir o vivir? Hola A ver si me muero, ¿no? Lo típico Mira, están muertos ahí Escuchame, es que esta pregunta era absurda, ¿no? Un poco Un poco Lo he pillado todas las monedas Quita, quita bicho que pasa que ahora tienes conveniencia, eh Dios, vete ya por ahí, calcino pesado, que pone eh, eh, golpeado por tsunami tornado eso salió mejor de lo que pasaba que me loco en realidad es que me han parado, ¿sabes? y no he matado ninguna, lo he metido en lo del tornado super aleatorio, sí, yo también, he salido corriendo para el tornado ahhh, tsunami venga va, ostras ha salido un dineros un dineros un dineros un dineros ¿qué prefieres? vivir en la luna o en el sol la luna con un traje de astronauta la luna me voy a morir me voy a morir eh, disfruta este momento los otros que se morirán, que vamos me voy a morir, disfruta este momento uno, me muero me morir me morir me morir y, y es que hace mucho frío ostras, cuantas monedas, ¿no? gracias que no señor sol vale, venga, va la última, eh a ver que toca a ver que toca ¿sprite o...? ¿qué es eso del peper? es como un Coca-Cola pero marca... marca... marca la pera, ¿no? ¡sprite mora más! marca Estados Unidos pues nada, chicos creo que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado un montón el vídeo que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros amigos para que subren con nuestros vídeos y no os olvidéis de pasarnos por el canal donde habrán clauro a la descripción que apareciendo por pantalla ahora mismo hasta la próxima chao, chao adiós chao